hallar n si 1 n 5 en base 6 es igual a 1 3 1 en base 5 entonces decimos solución lo más práctico profesor acá es hacer la descomposición polinómica y estaríamos diciendo 1 por 6 cuánto les acompaña 2 más n cuánto acompaña 1 más 5 es igual a 1 por 5 cuánto acompaña al 1 2 3 por 5 cuánto acompaña 1 más 1 6 al cuadrado 36 más por 1 36 6 n más 5 es igual 5 al cuadrado 25 por 1 25 3 por 5 15 más 1 16 más 1 aquí profesor estaríamos diciendo 35 más 5 sería 41 y ese 41 pasa a restar y 25 25 menos 10 más 16 también es 41 6 n será igual a 0 n profesor igual a 0 entonces n vale 0 esto es la academia dinos clase personalizada si Gracias por ver el video.